Calibrando y balanceando. Ajá, es un calibrador de inyectores. Ahora estoy para mis cuates del foro, para que vean la tecnología, muchachos. No lo sacó. Estamos sacando los microfiltros. De los inyectores. De los inyectores, porque vean además cómo está este. ¿Ya vieron? Debería estar completamente blanquito. Y vean cómo está ya de sucio. Vamos a ver este inyector cómo sale. Y vemos que está igualmente bien limpio. Miren nada más. Y así deberían de estar. ¿Ya ven la diferencia? Y esto normalmente nunca se los hacen en ningún taller. Ya estuve investigando. Afortunadamente caí aquí en buenas manos. Un saludo a todos. Les estoy informando, chavos.